Yo sé quien te ha liberado Quien te libera es mi Señor Yo sé quien te ha liberado Quien te libera es mi Señor Yo sé quien viene bajando Con su poder es el Señor Yo sé quien viene bajando Con su poder es el Señor Y yo sé quien te está llamando Y quien te llama es mi Señor Yo sé quien te está llamando Y quien te llama es mi señor Y yo le adoraré, yo le bendeciré Y yo le adoraré, yo le bendeciré Me está tocando, me está tocando Y quien te toca es el señor Me ha liberado, me ha liberado Quien te libera es el señor Me está sanando, me está sanando Y quien te sana es mi señor Me ha liberado, me ha liberado Quien te libera es el señor Yo sé quien te está llenando Con su poder es el señor Yo sé quien te está llenando Con su poder es el señor Yo sé quien tiene la gloria Quien da la gloria es el señor Yo sé quien tiene la gloria Quien da la gloria es el señor Yo sé quien puede sanarte Que quien te sana es el señor Yo sé quien puede sanarte Que quien te sana es el señor Música 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 Música